A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico mensual elaborado para el día 1 de junio del año 2023. Esta es nuestra tabla de cambios mensuales al cierre del mes respectivo, incluyendo la variación acumulada. Igualmente, presentamos el seguimiento mensual para la tendencia de algunas de las acciones listadas en la bolsa de dólares de Colombia, donde los cambios más relevantes en este marco de tiempo se presentan en la acción del grupo Bolívar y en el mismo periodo para la acción de preferencial da vivienda. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe mensual anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro informe técnico mensual y en esta ocasión vamos a iniciarlo con el índice MSCI Call Cap, que elabora una vela envolvente del mes anterior y genera una caída del 8.3%. Su primera zona de soporte para este marco de tiempo estaría ubicada en los 1.100 puntos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, en cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 1.300 puntos. Para este marco de tiempo, continúa una estructura lateral. La acción del grupo Bolívar que rompe su estructura bajista en este marco de tiempo, conserva como zona de soporte técnico los 55.000 pesos, este nivel que resaltábamos en nuestro último informe para este marco de tiempo, y una resistencia cercana a los 85.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, para su marco de tiempo mensual, establece una estructura lateral, estocástico buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. La acción de Preferencia de la Vivienda, que abandona su estructura lateral en este marco de tiempo, resistencia técnica quedaría ubicada en los 24.500 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en una resistencia técnica. Y como el activo cierra en mínimos históricos, ya no presenta niveles de soporte técnico. Para su marco de tiempo mensual, establece una tendencia bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, donde la oferta vuelve a retomar el control y rompe su zona de soporte ubicada en los 30.000 pesos. Su siguiente nivel de soporte técnico estaría ubicado en los 27.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 45.000 pesos. En su marco de tiempo mensual, continúa la estructura lateral, estocástico buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción del Banco de Bogotá, elaborando velas tipo 2G por segundo mes consecutivo, resistencia para este marco de tiempo estaría ubicada en los 40.000 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y un soporte cercano a los 25.000 pesos. En su marco de tiempo mensual, mantiene una tendencia bajista. La acción de la BBC, donde la demanda vuelve a retomar el control, resistencia técnica para este marco de tiempo estaría ubicada en los 11.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte demarcado en los 8.000 pesos. En su marco de tiempo mensual, continúa la estructura lateral, estocástico buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. La acción de Celsia, donde la oferta vuelve a retomar el control, soporte técnico ubicado en los 2.200 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes. En este último mes, o sea en el mes de mayo, la oferta vuelve a retomar el control, ajustado a su primera resistencia técnica cercana a los 3.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual, continúa una tendencia bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, donde la demanda permanece en control, conserva como soporte mensual los 3.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y una resistencia cercana a los 4.000 pesos. De presentarse la ruptura de este último nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 7.000 pesos. En su marco de tiempo mensual, continúa la estructura lateral. La acción de Canacol, que conserva como soporte técnico mensual los 31.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 41.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Corfi Colombiana, que ya completa 3 meses en poder de la demanda, conserva como soporte técnico mensual los 10.000 pesos, este nivel que resaltábamos en nuestros últimos informes, y una resistencia cercana a los 15.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en una resistencia técnica. Para su marco de tiempo mensual, continúa una tendencia bajista. Proseguimos este informe técnico mensual con la acción de Ecopetrol, que ya completa 3 meses en poder de la oferta, soporte técnico mensual ubicado en los 1.800 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 2.800 pesos. En su marco de tiempo mensual, se mantiene un desplazamiento lateral. La acción de ETB, que mantiene como soporte técnico mensual los 100 pesos, y una resistencia ubicada en los 120 pesos. Para su marco de tiempo mensual, se mantiene un desplazamiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que después de dos meses en poder de la demanda, la oferta toma nuevamente el control, conserva su resistencia técnica mensual ubicada en los 1.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 1.300 pesos. Para su marco de tiempo mensual, la estructura se mantiene bajista. La acción de ISA, con un soporte técnico mensual ubicado en los 15.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, ante resistencia, ahora se ha convertido en una zona de soporte relevante para este marco de tiempo. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 21.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual, continúa una tendencia bajista. La acción de Mineros, donde la oferta permanece en control, soporte técnico mensual ubicado en los 1.600 pesos, y una resistencia cercana a los 2.400 pesos. En su marco de tiempo mensual, se mantiene una tendencia bajista. La acción de Preferencia Laval, donde la oferta vuelve a retomar el control, resistencia para este marco de tiempo estaría ubicada en los 640 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y como la acción Cierres Mínimos Históricos, ya no presenta niveles de soporte técnico. Para su marco de tiempo mensual, se conserva una tendencia bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que estaría ajustando 4 meses en poder de la oferta, soporte técnico mensual ubicado en los 24.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los 36.000 pesos. En su marco de tiempo mensual, se conserva una estructura lateral. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, elaborando velas tipo Doji, soporte mensual ubicado en los 1.800 pesos, la parte inferior de este nivel, y una resistencia técnica cercana a los 2.700 pesos. En su marco de tiempo mensual, se conserva una tendencia bajista. La acción de Preferencia Alcohólico Colombiana, que elabora una vela envolvente del mes anterior, conserva su zona de soporte mensual ubicada en los 10.000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 13.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte, se ha convertido ahora en una resistencia técnica. Para su periodo mensual, la tendencia continúa siendo bajista. Proseguimos este informe con la acción de Promigas, que elabora una vela envolvente del mes anterior, soporte para este marco de tiempo estaría ubicado en los 4.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 5.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte, se ha convertido ahora en una resistencia técnica. Para su marco de tiempo mensual, la tendencia se mantiene bajista. Finalizamos nuestro informe técnico para este marco de tiempo con la acción de Terpel, soporte técnico ubicado en los 6.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica ubicada en los 8.500 pesos, este nivel que se configura en los últimos meses. Para su marco de tiempo mensual, la tendencia se mantiene lateral. Esto cástico muy cercano a niveles de sobreventa. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico